Nadie le preguntó si podía actuar, y Carlton tenía razón, no podía. Llegó de golpe a un show de televisión y esperaron que diera lo mejor de sí, y es exactamente lo que Will Smith nos entregó. Lo mejor de la tele, lo mejor de la música, lo mejor de las películas, y lo mejor de la música para las películas. En aquellos tiempos del Y2K, el señor Smith declaró que sería el Willenium, y estaba en lo correcto, fue el rey, Richard, de todo el entretenimiento, hasta que tuvo la mejor y peor noche de su carrera, y de su vida, tal vez. Perdió todo de golpe. Entonces, ¿qué pasó con Will Smith? Para entender qué pasó con Will Smith, debemos empezar por el principio, y el principio empezó cuando nació en 1968, en West Philadelphia, y en Filadelfia, él nació y creció. Con goma de mascar y básquet, era feliz, siempre tranquilo, sin prisa, ni nada, nada de escuela instalado en la fiaca. De pronto, unos maleantes, aún ignoró por qué, buscaron problemas y se les enfrentó. Su madre, asustada, muy seria, le dijo, ¡Hazte rapero! Y eso fue exactamente lo que hizo, hermano, y sin necesidad de decir groserías. En 1985, Will colaboraría con el DJ Jazzy Jeff, y los dos sacarían la canción Girls Ain't Nothing But Trouble. Esto llamó la atención de Jive Records, y lanzarían el hit Parents Just Don't Understand, que ganaría el primer premio Grammy a la mejor interpretación de rap en 1989. Y a veces, cuando ganas una gran cantidad de dinero, no sabes cómo lidiar con esa morralla, y te olvidas, no sé, de pagar impuestos y demás nimiedades. Smith pagaba menos impuestos de los que debía por años, lo que resultó en una deuda de 2.8 millones de dólares al fisco. Por suerte, fue justo en ese momento que Will conoció al productor Quincy Jones, quien le mostró a Will un guión y lo hizo audicionar frente al jefe de la cadena NBC, sin prepararse y sin experiencia actoral. Momentos después, firmaría un contrato en la limusina, y en ese momento nació el príncipe del rap en Bel Air. Durante el transcurso de esta hilarante serie, Will Smith fue nominado a dos premios Golden Globes y un premio NAACP. El príncipe del rap sería considerada una de las mejores series de comedia. Y sí, en los 90 la pasaban constantemente, y era... era increíble. Will Smith era muy gracioso. Este bobalicón encantador nos enseñó lo que la comedia física puede lograr, y después de práctica, entrenamiento y trabajo duro, Will Smith pudo transformar el talento que Dios le dio, que eso lo usaba para la música, en talento para actuar. ¿Por qué no me quieres, hombre? La química de todo el elenco era increíble, menos con la tía Vivian. Y ya no hacen comedias como estas. Y todo el mundo podía reconocer la onda de superestrella de Will Smith, emanaba desde nuestros televisores noventeros, donde también conectábamos el ni entiendo, como decían las abuelitas. ¡Ay, mira! Chris Rock también estuvo en el príncipe del rap. ¡Ah, mira qué coincidencia! Esta rivalidad, al parecer, tiene historia. Conquistó el mundo de la música y conquistó el mundo de la televisión, así que era hora de que Will Smith se convirtiera en la más grande estrella de cine del mundo mundial. Por supuesto, todo eso se complicó cuando fue arrestado en el 89, supuestamente por casi dejar ciego a un promotor de discos tras agredirlo. ¿Will Smith agrediendo a alguien? Oh, get the... Sin embargo, los cargos fueron desechados y Will Smith pudo volver a su carrera de actuación en la pantalla grande que inició con los filmes Where the Day Takes You, Made in America y Six Degrees of Separation. Y en el 93 eso era controversial, pero demostró desde muy temprana edad que Will Smith tomaba riesgos como actor. Pero sería su actuación en el debut cinematográfico de Michael Explosiones Locas Bay, Bad Boys, en 1995, lo que lo llevaría al estrellato. Bad Boys recaudaría 141 millones de dólares en la taquilla mundial y se establecería una franquicia que sigue hasta el día de hoy con sus secuelas Bad Boys 2 y Bad Boys for Life, que fue la película más taquillera de 2020. Por el simple hecho de que nadie fue al cine en el 2020, después de Bad Boys serían los próximos dos proyectos grandes de Will Smith los que verdaderamente lo convertirían en una super mega estrella del cine. Con los éxitos en taquilla Independence Day y Men in Black, en ambas, Will Smith salva la tierra de los alienígenas. Era lo que hacía en ese entonces. Ambas películas fueron estrenadas durante las vacaciones del 4 de julio y con ambas ganancias en taquilla combinadas de 1.4 billones de dólares, Will Smith era considerado el rey, Richard, de las ganancias en taquilla del día de la independencia. Men in Black no solo sacaría dos secuelas protagonizadas por Will Smith que combinadas recaudarían un billón en taquilla, si dije con B. Desafortunadamente no tuvimos una canción de rap para Independence Day. Hubiera estado genial. Sin embargo, sí tuvimos una para Men in Black, titulada Men in Black. Y si Men in Black, volvería a encender su pasión por la música. Esta canción fue la primera que lanzó como solista consumado. El señor Will Smith. En 1997, Will Smith se casó con Jada Pinkett y pronto tendrían dos hijos. Su hijo Jaden y su hija Willow. Finísimas personas. Por supuesto, su matrimonio sería poco convencional, con rumores de que era un matrimonio abierto. Su relación abierta se haría aún más conocida con el programa de entrevistas de Jada Pinkett, Red Table Talk, donde discutió sus relaciones extramaritales. Algo que mucha gente piensa le pasó factura a Will Smith. Y a veces, cuando algo te pasa factura, pues algún día explotas. En breve hablamos de eso. La carrera de Smith anotaría otro hit con el estreno del excelente thriller Enemy of the State en el 98, asegurando el estatus de Will Smith como estrella de acción, y que recaudaría 250 millones de dólares en la taquilla mundial. Famosamente, dejaría pasar la oportunidad de ser Neo en Matrix, porque no le entendió. En su lugar, sería el estelar en uno de los mayores fracasos en taquilla en la historia del cine. La adaptación a la pantalla grande de Wild Wild West. Will Smith llamó recientemente a esta película una piedra en su zapato. Y, por supuesto, no faltó su canción de rap Wild Wild West, que ganó un premio Razzie a peor canción original. También ganó un premio a peor pareja en pantalla con Kevin Kline. Pero de las nueve nominaciones al Razzie de esta película, Smith no fue nominado a peor actor. Ya es algo, supongo. No sé, pienso que la gente es muy dura con Wild Wild West. Creo que es una película incomprendida que no logra... Perdón, no pude terminar la frase. A finales del Wilenio, Smith sacaría su disco multiplatino llamado Wilenium. Era increíble. Estaba en todas las estaciones de radio y a todos los chiados de los 90, nos parecía muy cool escuchar a Will Smith en nuestros Walkman con nuestros amigos, porque no decía palabrotas en sus canciones. Esto sería seguido de otro fracaso en taquilla llamado The Legend of Bagger Bands, una película más o menos en la que Will obvio buscaba ganar un Oscar, pero se recuperaría, por lo menos con los críticos, en 2001 recibiendo su primer nominación al premio Oscar por Mejor Actor en la biopic dirigida por Michael Mann, Ali, Mohamed No Express. Sin embargo, Ali no tuvo éxito en taquilla y fue un fracaso comercial porque fue muy cara de realizar, pero ¿a quién le importa el dinero? Esto se trata del arte. Will Smith ama tanto su arte que transformó su cuerpo para interpretar a esta leyenda. Ganó peso, músculo, ya no era el flacucho príncipe del rap, era el rey, Richard. Respeto tanto a Will Smith por interpretar a Mohamed Ali. Para cualquier otra persona sería difícil recrear la energía, el carisma y el cuerpo de este boxeador legendario. Es una actuación poderosa, tanto que a veces su estatus como celebridad distrae un poco, pero ¿qué rayos? Will Smith lo da todo y hace un increíble trabajo. Esto fue seguido por el hitazo I, Robot y por la película animada Shark Tale, la cual fue una cochinada, pero supo aprovechar la fama de Buscando a Nemo. En 2005 apareció en la comedia romántica Hitch, que ganó impresionantes 371 millones de dólares a nivel mundial y sacó una canción llamada Switch. Antes de lograr su segunda nominación al Oscar bien merecida por interpretar a otra persona de la vida real en The Pursuit of Happiness. Así, mal escrita con Jane Happiness, actuando con su hijo Jaden. Will corrió un riesgo con esta película ya que no lucha contra aliens, robots ni nada, solo contra las lágrimas y contra el sistema opresor para poder lograr su felicidad. ¡Ah, sí! ¡Como el título de la película! ¡Ah, ahora todo tiene sentido! ¡Estoy aquí en un momento! ¡Estuve en línea! ¡Voy de trabajo! ¡Tengo a mi hijo! ¡Estoy aquí en un momento! ¡Estamos aquí en un momento! En los próximos años actuaría en varios éxitos comerciales y en fracasos críticos, pero que ganaron dinero. I Am Legend, que recaudó en taquillas 585 millones de dólares, que es una película muy ruda en la que Will pelea contra vampiros zombies junto a su perro, o la del superhéroe borrachín Hancock, tradúcelo y también te vas a reír, que recaudó 629 millones de dólares en taquilla, 7 Pounds, que recaudó 169 millones, o el M. Night Shyamalan After Earth, que no sé cómo hizo 243 millones de dólares. Otra vez, actuando junto a su hijo, los críticos y todos los demás la consideran una de las peores películas de la historia. Tuvo un cameo en Anchorman 2 y haría de Lucifer en Winter's Tale. También protagonizaría Focus, actuando de un estafador, seguido de Concussion, basada en hechos reales, donde haría lo posible por imitar un acento de forma natural. Causaría controversia al no darle una nominación al Oscar a la actuación de Will Smith. Su esposa, Jada Pinkett Smith, dijo que iba a boicotear la ceremonia. El anfitrión de ese año, el hilarante Chris Rock, abordaría la controversia de Jada en su monólogo inicial, algo que Will Smith aún recordaría años después. ¡Pero ya vamos a eso! Jada boicotando los Oscars es como yo boicotando Rihanna's panties. ¡No fui invitado! En lugar de hacer Independence Day Resurgence, o como se llame, se uniría al mundo de las adaptaciones de cómics, interpretando a Deadshot en la película devorada por la crítica, pero que logró recaudar 746 millones de dólares, Suicide Squad, la primera. Mucho se ha escrito sobre esta película, desde la interferencia del estudio, y el director David Ayer diciendo que hay otra versión mejor de la película. Will Smith se unió al resto de sus compañeros de elenco reclamando la otra versión, usando el hashtag Release the Ayer Cut, que funcionó para Snyder. Pero sí, es una película horrible y ni Will Smith pudo salvarla, lo que nos hizo pensar, ¡Hey, qué pasó con él! Pero aún no era su momento. Luego apareció en otra película que fue abucheada por los críticos, pero que fue por alguna razón un éxito, Collateral Beauty. Volvería a colaborar con David Ayer para el filme original de Netflix, Bright. Y esto pasó en un momento donde era extraño ver a una estrella de cine como él actuar en una película de Netflix. Después de que Will Smith lo hizo, todos los demás dijeron, ¡Ah, sí, yo también quiero! Los críticos dijeron que Bright era mala y aburrida. Sin embargo, la verdad está de flojera, pero no es ofensiva. Es como esa película de Pixar si fuera escrita por Max Landis. Luego, Disney anunció que Guy Ritchie haría un live-action de Aladdin. Y todo el mundo pensaba, ¿Quién podría reemplazar a Robin Williams? Y la respuesta es nadie. Pero fueron inteligentes al elegir a Will Smith porque tiene energía y es gracioso como el genio, como Robin Williams, pero de una manera completamente diferente. Así que no habría comparación. Mucho mejor que contratar a otro comediante que hable rápido. Y no me gusta esta tendencia de Disney de sacar tantos remakes live-action, pero bueno, nadie puede parar a Disney de seguir haciéndolo, así que contratar a Will Smith como el genio fue buena elección. Terminaría 2019 participando en el fracaso en taquilla Gemini Man. Dirigida por Ang Lee, donde el viejo Will Smith se enfrenta al joven Will Smith. La verdad, yo ni siquiera me di cuenta porque Will apenas ha envejecido y no pude notar la diferencia. No se arruga, no se agrieta. Esto fue seguido por la animación exitosa Spice in Disguise, donde Will Smith interpreta a un espía que es transformado en una paloma. Claro, es lo primero que se me viene a la mente con ese título. Además, es productor ejecutivo en Cobra Kai, lo cual es genial porque Jaden salió en el reboot de Karate Kid. Oye, Will, así es como deberías regresar. Únete a Cobra Kai como un actor en desgracia que agredió públicamente a alguien o algo así. No lo sé, podría funcionar. También es productor ejecutivo en Bel Air, un reboot de El Príncipe del Rap, pero pues sin la diversión o la comedia. Después de lanzar su autobiografía titulada Will, el señor Smith obtendría las mejores reseñas de toda su carrera por su actuación como el padre de Serena y Venus Williams en la película King Richard. No fue un éxito en taquilla, recaudando solo 38 millones de dólares de un presupuesto de 50 millones. ¿Solo 38 millones? Eso no es nada para un filme de Will Smith, ¿verdad? Pero la actuación fue tan buena que a nadie le importó el dinero. Los críticos alabaron la película y la actuación excelente del señor Smith. Todo el mundo estaba tan contento por él. Este sería finalmente el año en que recibiría el reconocimiento que tanto merecía. Estaba sorfeando la ola del éxito arrebatando estatuillas por mejor actuación en casi todas las galas de premios, de camino a convertirse en el mejor actor en los Óscares. Todo el mundo sabía que sería su año. Y, desafortunadamente, lo fue. En la noche del 25 de marzo del 2022, en la que debía ser la noche más importante de toda su carrera, Will Smith mostraría al mundo un lado diferente al subirse al escenario y agredir al comediante Chris Rock por hacer un chiste de G.I. Jane. Chiste que momentos antes le hizo gracia. Sin embargo, cuando vio a Jada y ésta le devolvió una mirada disgustada en un ataque al estilo soldado del invierno, Will Smith se levantó de su asiento, se dirigió hacia Chris Rock y luego hizo lo inimaginable. Como Chris Rock lo dijo, le rompió la boca de una bofetada. Will volvería a su asiento con una sonrisa de satisfacción mientras Rock se quedó mudo y el resto del mundo también por lo que había pasado. Poco menos de 30 minutos después de la agresión física que todo el mundo presenció, le permitieron a Will Smith aceptar el Oscar por mejor actor y dar un largo discurso sobre sí mismo, intentando disculparse, pero no convenciendo del todo a nadie que lo escuchó. Dijo, soy como el rey Richard, me importa mucho mi familia. Después de la agresión, muchos salieron en contra del actor, lo que resultó en que renunciara a la academia antes de que pudieran prohibirle estar en la ceremonia de los Oscars por 10 años y por supuesto, todo esto pasó el mismo año que decidí no ver los Oscars, lo que me hace querer ver la ceremonia otra vez y eso me hace pensar, ¿fue acaso un truco publicitario para salvar la ceremonia de los malos ratings? ¿Acaso todo fue arreglado? ¿O simplemente todo fue un ritual de humillación Illuminati? Desde la bofetada. Me encanta como todos se refieren a esto como la bofetada, como si hubiese sido el chasquido de Thanos. Así que la bofetada. Todo cambió después de la bofetada. ¿Dónde estabas cuando escuchaste por primera vez sobre la bofetada? Pero sí, desde la bofetada se dice que Will Smith estuvo profundizando en su alma, yendo a terapia, haciendo un viaje de limpieza espiritual a Mumbai. Recientemente parece ser que Will tuvo una premonición sobre su caída. Fue entrevistado por David Letterman en su show de Netflix y esto fue antes de la bofetada. Will dijo que tuvo un sueño, vio todo su dinero, su fama, su respeto, desaparecer. Los sueños sí se cumplen en Hollywood. En una noche, en un instante, Will Smith pasó de ser uno de los más queridos a una de las figuras más divergentes de Hollywood. Un giro de 180 grados, como si hubieras apretado el botón del auto de Men in Black, solo que ahora no fue chistoso. Estaba construyendo un legado que parecía ser indestructible. Sin embargo, debemos recordar que a veces solo una mala decisión puede descarrilar todo por lo que has trabajado. Ya sea protagonizar Wild Wild West o agredir a un comediante legendario en una ceremonia en vivo. Pero el hecho es que Will Smith tiene un talento tremendo, con sus álbumes vendiendo 10 millones de copias mundialmente y sus éxitos en taquilla acumulando 4 billones. Combé, porque sabemos que les encanta cuando lo decimos así. Es un maestro en todos los géneros. Podemos aprender una lección. Bueno, dos lecciones de Will Smith. Una es que incluso si no empiezas como un gran actor, el trabajo duro y la determinación pueden llevarte hacia el escenario de los Óscares. Y la segunda lección es no abofetees a nadie mientras estés en ese escenario. Creo que su carrera legendaria aún está por determinarse. Solo el tiempo lo dirá. Han pasado cosas más extrañas en Hollywood. Nunca deberíamos subestimar la fuerza de voluntad del señor Will Smith. Y eso es ¿Qué pasó con Will Smith? Lo que hago es por amor. Sorry. Lo que hago es por Dios. Gracias por ver el video.